Vamos a compartir ahora la palabra de Joana Rodríguez, la representante del fútbol femenino Las Unidas Fútbol Club de la ciudad de Baltasar Brun, quien habló y expresó que trabajan en las obras de dicho estadio. Venimos arrancando lindo con lo que es el fútbol femenino. Ya esperamos dentro de unas semanas poder arrancar el campeonato local. En lo que respecta a hablar sobre el proyecto, venimos trabajando en buen estado, ya que empezaron lo que es la parte de albañilería y la puesta de cerámicas y toda la parte adentro de lo que es los vestuarios, que era lo que teníamos pretendido estar haciendo en esta fecha. Por el momento, arrancamos también lo que es los talleres de discapacidad con niños acá del pueblo, que era una de las partes que teníamos que arrancar y por motivos de la pandemia no podíamos hacer. Ya por el local, que no podíamos hacer aglomeraciones y también por el cuidado de los niños. Realmente es un trabajo formidable lo que realizan y principalmente trabajando con los niños y con los niños discapacitados. ¿Eso le da más fuerza para continuar adelante este proyecto? Sí, sí, obvio. La ayuda de la población también es muy importante, tanto de la gente como de las demás organizaciones, ya que contamos con el apoyo de lo que es la Teletón, el grupo Brunton, que trabaja muy firme acá en lo que es el apoyo a las familias y a los niños con discapacidad y en general a toda la gente que siempre está ayudándonos, al pueblo, al municipio y todos los que se hacen presentes en el día a día. ¿Cuántan con alguna cuota social el cuadro o cómo trabajan? Sí, el cuadro o las unidas sí, tenemos una cuota de socios que lo cobramos mes a mes y con eso usted nos ayuda. Recaudamos algo para el mantenimiento de lo que es la parte de equipos, tipo ganillera, zapatos, las pelotas mismas que necesitamos para entrenar. ¿Contentas, Joana, de alguna manera, por el retorno a los entrenamientos y por el retorno a los campeonatos que se van a poder disputar ahora en el futuro próximo? Sí, muchísimo. La verdad es que tengo que destacar que Baltasar Brunton siempre fue un pueblo donde uno de los puntos principales fue el deporte y la verdad que es muy contenta que podamos volver a lo que es la parte deportiva dentro de nuestro pueblo. Te quería destacar también que con el tema del proyecto, más allá de agradecer a toda la población, estamos en contacto y en la espera de lo que es el aviso por parte de la Intendencia de Artigas para que nos puedan bajar la luz, que es lo único que nos falta a nosotros en la cancha para poder arrancar el campeonato.